Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarles dos modelitos de caña de bait, que son de la marca Redfish, una de la marca de Gifish. Pero en especial, lo que tienen estas cañas es que son irrompibles. Hay gente que la usa para todo. La usan para pescar con señuelo, para pescar con carnada, para pescar variada. Tienen mucha versatilidad y vienen en distintas medidas. Y vienen con mango de boma eva y con mango de corcho también. Tenemos el modelo Brutian. Que viene de 1,56m, 1,80m y hasta 2,20m. Para quien le gusta pegar un carnada. Y después tenemos la Liger, que es un modelo más liviano, de la línea de Gifish. Para aquellas personas que están iniciando en el bait casting, que quieren arrendar un equipo no muy costoso, estas son buenas opciones y les permite diferentes tipos de pesca.